Los dominicanos y los dominicanos que ven cada día perder las oportunidades, perder sus empleos que cuando van al supermercado o cuando van al colmado no hay manera de meterle a los precios ni pagar los productos de primera necesidad porque están por las nubes que el pollo, que el huevo, que la bichuela, que el arroz los productos agropecuarios con ese abandono que hay del campo entonces nos lleva compañeros y compañeras a asumir el compromiso asumir el compromiso de trabajar arduamente para que en el 2024 este Viacruz y que estamos pasando con el PRM gobernando pase cada día más miseria los zapagones se nos habían olvidado y ya volvieron de nuevo la peste porcina nos habíamos olvidado de ella volvió de nuevo con el PRM los altos precios volvieron con el PRM la delincuencia la inseguridad volvieron con el PRM todo el partido tiene que apoyar a la corriente magisterial Eugenio María de Hostos porque cuando esa corriente magisterial Eugenio María de Hostos dirigía la ADP se trabajó en la formación docente profesores que ganaban 8 mil pesos empezaron a ganar 50 tenemos que apoyar al compañero Eduardo Hidalgo a nivel nacional para que presida la ADP y trabajar localmente también por los candidatos de esa corriente hay mucha gente que no es político pero es dominicano no es político pero está indignado con los precios de los productos de primera necesidad está indignado con la inseguridad que está viviendo este país el que no es político también quiere salir de su casa y no ser atracado los que no son políticos quieren que sus hijos que están estudiando tengan una esperanza quieren oportunidades y eso es lo que representamos en este proyecto que junto con ustedes encabezamos Abel Martínez ha caminado el trayecto de los cuatro poderes que tiene el Estado ¿por qué? porque se reconocen oficialmente tres poderes el Ejecutivo el Legislativo y el Judicial y en los tres Abel Martínez ha dado cátedra de lo que es trabajar con honestidad trabajar sin descansar y no obstante ha dado la mayor cátedra que ha podido dar un arcarde en la República Dominicana en ese cuarto poder que es el poder municipal Compañero Abel esos hombres y mujeres responsables de las grandes victorias del PLD en nuestra provincia hoy asumimos un solemne compromiso con usted a partir de hoy vamos a recorrer todas las calles de nuestros municipios vamos a recorrer los callejones de nuestros barrios vamos a recorrer los carriles de los cañaverales de nuestros batelles vamos a recorrer los caminos vecinales de nuestros parajes y no va a quedar un kilómetro de los 640 kilómetros que tiene la geografía La Romana buscándole los votos para que usted sea primero el candidato del Partido de la Liberación Dominicana y el 16 de agosto del 2024 se le ponga la banda presidencial para ser el presidente de la República Dominicana una ciudad en la ciudad más limpia los mas en la ciudad de la República Dominicana